hola manda espero estén bien hoy les traigo un vídeo rapidillo de cómo apoyar a su creador de nexon favorito para los que ya tenemos nuestro código ustedes pueden accesar el código en la página que les voy a mostrar y les va a dar ciertos beneficios y a mí también me voy a ayudar como creador así que vamos a ello desde aquí en google pues nada más le pican con nexon en el primer enlace que vemos aquí le pican y de aquí se van a ir a la descripción de arriba donde dice creators al lado de what is nexon creators y news le pican aquí y ahí están en la lista de creadores más famosos yo veo a este a real action robot la verdad es tan chido sus vídeos de habla inglesa por si lo quieren seguir pero bueno vean aquí en esta barra de búsqueda que está aquí arribita le pican y este mi código que es lancer hashtag 678 le pican lo seleccionan y le dan buscar como ven ahí les aparezco le dan aquí en support y aquí solamente tienen que aceptar los términos y condiciones muy importante para que ustedes puedan accesar esta pantalla tienen que tener una cuenta de nexon esta la hacen aquí en mi estudio les van a les va a pedir un correo y una contraseña y ya con eso tienen una cuenta de nexon creators que sería nexon creators pero como su porter no como crédito sale entonces le pican ahí le dan que sí que quieren vender su alma nexon y le dan support obviamente me dice que no porque yo no me puedo apoyar a mí mismo así que eso es todo van a estar realmente no es muy complicado el único paso que es molesto de estar creando una cuenta pero espero que les haya ayudado banda para cualquier cosa de dirección me los comentarios en la sección correspondiente sale bien se van y está bye